Hola, amigos de redes sociales de Excedere de María Luis Ramo Rocha, pues hoy estamos con la titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias, pues platícanos cómo va la capacitación para el trabajo, nos desea un momento en conferencia de prensa la 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 gobernadora, aquí se apoya a los que quieren capacitarse, a los que quieren trabajar, a los que están esperando las becas esas de ni estudio ni trabajo. Sí, fíjate que precisamente la encomienda de la gobernadora desde que decidió que estuviéramos al frente de este instituto y nos dio la la oportunidad de poder capacitar a a toda la gente de Aguascalientes, pues nos dijo, hay que darles y otorgarles a todas las personas del estado, precisamente las herramientas, hay que enseñarles a pescar, hay que apoyarlos para que puedan aprender distintos oficios y que puedan abrirse las oportunidades en el mundo laboral, para que puedan abrirse las oportunidades a lo mejor para poner sus propios negocios, entonces es lo que nosotros estamos haciendo ahorita en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, en donde contamos con once planteles en todo el estado y ahí pues están los maestros, los mejores maestros, los mejores instructores, tenemos el mejor equipo, tenemos a directores muy preparados en cada uno de los planteles y pues ahí reciben a todas las personas que se quieran capacitar en cada uno de los más de mil cien cursos que que tenemos en todo el estado. ¿Mil cien cursos? Sí. ¿Cuáles son los más demandados? Sí, mira, tenemos más de mil cien cursos, pero pues claro que hemos tenido ya muchos grupos llenos y hemos tenido que abrir más, te voy a decir, mira, aquí los traigo anotados porque yo dije mil cien son demasiados, a mí, este, enséñame los números, cuáles son los que más demanda tienen, sí, y mira, los que más ahorita están pidiendo es el tema de idiomas, ¿no? Que tenemos francés, alemán, japonés, inglés, tenemos informática también, asistencia ejecutiva, electrónica, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales, computación, tenemos estilismo y diseño de imagen, alimentos y bebidas, gastronomía, confección industrial de ropa, electricidad, operación de autotransporte, tenemos a todo, toda la capacitación para los montacarguistas, este lo tenemos en, en uno de los planteles que está al oriente de la ciudad, por ejemplo, en Jesús María, ¿no? Que es, es, caracteriza, ahorita hablamos de Jesús María, por la industria mueblera, pues ahí tenemos el, el tema de la carpintería y todo el diseño y la fabricación de muebles, entonces, si te fijas, Mario, nosotros vamos regionalizando y vamos viendo cuál es la vocación de cada uno de los municipios o de las zonas en donde tenemos los planteles y de acuerdo a eso, ponemos los, los cursos, ¿esto para qué? Pues para que las personas sea más fácil, que puedan encontrar un, un trabajo cerca de donde es su, su vida, ¿no? ¿Tiene un costo? Sí, mira, tienen un costo significativo, en realidad esto es un apoyo completamente de, del gobierno para toda la gente, yo les decía, el capacitar a una persona nos, sacando los números, nos salen más de diez mil pesos, ¿no? Por, por capacitar a, a una sola persona y nosotros a la gente les cobramos entre trescientos y quinientos pesos dependiendo de, del curso, que por todo el curso, entonces eso es un costo significativo que además de todo, este, la gobernadora nos dio la instrucción de que nadie se quede sin capacitarse, entonces, si algunas personas que nos están viendo a lo mejor dicen, oye, pues sí, tú dices que es un costo significativo esos trescientos o quinientos pesos, pero para muchas personas, pues es un gran esfuerzo, pues nosotros podemos apoyarles con una beca hasta el cien por ciento, solamente se tienen que acercar ahí a cada uno de los, de los planteles, el que les quede cerca, pedir hablar con el director, porque ya tienen la, la instrucción de que tienen que recibir a las personas, escuchar cualquier tema o, o que puedan tener para que les otorguemos la beca y ya nosotros la autorizamos. O sea, no hay pretexto. No hay pretexto. No hay pretexto para no capacitar. No hay pretexto, entonces, los invito a todos de verdad que aprovechen, que aprovechen a capacitarse, además, bueno, con todas las inversiones que ya en el año pasado y que en este año, pues sigue, sigue anunciando nuestra gobernadora y que gracias a su gestión llegan aquí a Aguascalientes, pues va a haber mucho empleo para la, para las, para las personas. Entonces, yo creo que mucha gente no sabe y les platico, mi querido Mario, la gobernadora cuando atrae a todas esas empresas para que lleguen a Aguascalientes, pues les ofrece, no es como que tan fácil, hay que convencerlos y, y hacer muchísima gestión, ir y venir, incluso a otros países, y ella les lleva un paquete en donde vienen, pues, distintas cosas que pueden ser muy atractivas para los empresarios. Entre ellos, pues, viene el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, en donde ella les dice, vamos a capacitar a todo su personal. Vamos a entregarles un, este, capital humano que ya esté preparado con las necesidades que ustedes requieren. Entonces, para las empresas es muy atractivo, porque si es con lo que más batallamos, ¿no? Que llegamos y luego hay que reclutar a la gente. Entonces, este año vamos a estar capacitando de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas, nos van a pasar, pues, que ocupa, ¿no? Que, que sepa la gente, nosotros los vamos a capacitar y vamos a vincularlos ya directamente para que puedan tener un trabajo. Entonces, pues, aprovechen, háganlo precisamente también para este 2024, pues, uno de los proyectos de, de trabajo de ICTEA, pues, es fortalecer el área de vinculación, ¿no? Que no nada más las personas se capaciten, sino que el área de vinculación, nuestra dirección de vinculación, pues, sirva para ser ese puente entre la gente de Aguascalientes, buena y trabajadora, pero con, a lo mejor que ahorita no tienen la oportunidad de trabajar, y con esas empresas que ocupan a personal. Entonces, pues, vamos a hacer ahí el, el, el puente para que puedan beneficiarse las personas y la empresa, y que podamos seguir generando más economía y que sigamos demostrando que somos gente buena y de trabajo. De la vista nace el amor, ¿en qué, en dónde se puede ver cuántos cursos, cuáles cursos, cuál, cuál es el periodo, cuándo comienza, etcétera? Sí, mira, pueden adquirir toda la información en nuestras distintas plataformas, este, en nuestra página de Facebook, es Ictea Aguascalientes, nuestra página de Instagram, también Ictea Aguascalientes, ahí les vamos a dar toda la, la información que, que requieran, ahí como dices, pues, ponemos fotos de lo que se va haciendo, ponemos fotos de los cursos, hay fotos de los planteles, hay historias de éxito que hemos tenido a mucha gente que además de ahorita que te hablaba mucho de vincularlos al trabajo, también hay mucha gente emprendedora, porque tenemos muchos cursos de emprendedurismo, entonces llegan, este, toman su curso, y después nosotros los canalizamos para que puedan adquirir su crédito por medio de, de SIFIA, por el sistema de financiamiento, o por medio de algunos de los, de los programas que existen en, en desarrollo económico, y pues ya, ponen su negocito, y son emprendedores con mucho éxito aquí en, en Aguascalientes, entonces, pueden ver todas estas historias en cualquiera de nuestras redes sociales, o también se pueden comunicar al teléfono, nueve setenta y cinco, doce ochenta y cinco, nueve setenta y cinco, doce ochenta y cinco, extensión ciento seis, ahí les vamos a dar cualquier información que ustedes requieran. Hablando de Jesús María, así rapidito, este, vemos que traes mucho trabajo, traes muchísimos proyectos, ¿Qué te ha decidido quedarte ahí? Y no irte a Jesús María, donde sé que tú tienes todo para ser alcaldesa. Sí, pues, mira, la verdad es que es un compromiso que yo adquirí con la gobernadora, en el cual estoy muy contenta y muy comprometida, pero te voy a decir que, que digo, no lo, nunca se lo había platicado a nadie, ¿Verdad? Pero la la gobernadora en su momento me dijo, si yo en algún momento perseguí mis sueños, tú también persíguelos, en lo que yo te pueda apoyar, cuenta conmigo, lo que te dicte tu corazón, vas a a tener todo el apoyo, así que adelante, ¿No? Ahorita estoy analizando qué voy a, qué voy a hacer, si voy a tener que poner una pausa, a lo mejor en este camino, en el, en el instituto de capacitación, para poder precisamente perseguir mis, mis sueños, que son ayudar a las personas, y que son, pues, seguir creando y caminando para un futuro político, ¿No? Entonces, no sabemos si en Jesús María, o no sabemos qué sigue, pero sí, seguramente lo analizaremos muy bien, y pues ya, con la venia de, de la gobernadora, y como bien nos dijo, ¿No? Hay que perseguir los sueños, igualmente a decirle a toda la gente, ¿No? Que hay que perseguir todo lo que anhelemos, y que todo con perseverancia, con trabajo, y que siempre se los digo, vamos a encontrar muchas piedritas en el camino, y piedrotas, y más piedrotas, y nos vamos a caer, pero todo esto es cuestión de levantarnos y seguir hasta que alcancemos y logremos lo que queremos. Bueno, pues muchas gracias, nada cae del cielo, hay que perseguirlo, ya sea en capacitación, en lo político, entonces, nada, nada viene sin esfuerzo. Exactamente, hay que esforzarnos día a día, así que ustedes también esfuércense, vale la pena, van a obtener los resultados que ustedes quieren, y aprovechen este gran apoyo que les otorga el gobierno para todas y todos. Muchísimas gracias. A contrario, gracias. Gracias. Gracias.